Gracias, presidenta. Buenos días. Señorías, vamos a hablar de la enmienda a la totalidad. Nos han traído aquí una enmienda escrita en Rajoyers, que es el lenguaje de no decir nada, del suyo beneficio político, generalidades sin concreción, futuribles, abstractos, se promoverá, se velará por… Nos han traído ustedes un promoverán. Bajo esta nadería esconderán, sin embargo, esconden una ideología de género, sí, la suya, que a diferencia de lo que dice el Vaticano es la propia de quienes no respetan y odian precisamente por no aceptar la diversidad y la realidad compleja de nuestros cuerpos, identidades y deseos. Así que vayamos por partes. Su enmienda no dice nada de las autonomías, de sus competencias, nada de lo que ustedes proponen contra nuestra ley es equivalente en alcances y en comprensión de la realidad de la Administración en España y de las necesidades del colectivo LGTBI. Esta enmienda no obliga a las comunidades autónomas, no se coordina entre ministerios, no establece organismos independientes que integran a los colectivos y velen por el cumplimiento de su escueto contenido. Su enmienda dice más por lo que calla que por lo que dice. Y las feministas expertas en el uso del lenguaje inclusivo sabemos que lo que no se nombra no existe. Entre lo mucho, lo mucho que ha dejado de existir en su enmienda respecto a nuestra ley, señalo dos cosas que dicen más de ustedes de su ideología de género que cualquier programa electoral. No hay definiciones, no hay conceptos, no se detienen ustedes a explicar qué es la orientación sexual, qué es la identidad de género, qué es la expresión de género, qué es la normatividad impuesta. Sale del texto la explicación pedagógica y necesaria en la ley de cuestiones que afectan a gran parte de la sociedad española. Hay ideología que quiere omitir la diversidad de las personas en España y es su ideología. Hay ideología porque han desaparecido, además, las medidas específicas necesarias, dramáticamente urgentes para las personas trans. No hay derechos, no hay autodeterminación del género, no hay despatologización, no hay garantía sanitaria de acceder a tratamientos fundamentales para la supervivencia. Silencio, por favor. Repasemos qué más no hay en esta enmienda. La realidad de las personas LGTBI desaparece del ámbito de la justicia, los centros de detención, de internamiento, situaciones de especial vulnerabilidad por petición de asilo o refugio. No se vigila la discriminación en el ámbito del empleo, del trabajo remunerado. No hay incidencia del nivel que se precisa en la educación. O sea, que dejemos de llenarnos la boca hablando de lo importante que es la educación porque resulta que en su enmienda no está tan importante para esas personas jóvenes para que crezcan con la comprensión de la diversidad y no con el odio que tantas vidas destruye. El PP, en su enmienda, borra a las familias LGTBI. Las borra como si quisiera borrar lo que no responde al mantra de una y libre y grande, porque no entiende que si la familia como institución sigue viva es porque las personas la amoldamos a nuestro amor, a nuestra diversidad, a nuestra pluralidad y riqueza. En su enmienda desamparan a las hijas e hijos de las familias LGTBI y también hacen inexistentes a las lesbianas que quieren ser madres. Miren, más ausencias que responden a su ideología de género, ni la cultura ni los medios de comunicación están en su enmienda. No hay nada relativo al ocio, al tiempo libre o al ámbito del deporte. Voy terminando. Traen una enmienda que no dice nada para evitar que hablemos con libertad de las personas LGTBI, de todas, de todas y cada una de sus letras. Una enmienda ideológica que quienes no querían educar en la ciudadanía ni el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo no reconocen que las mismas personas padecemos una violencia pública patriarcal que también padecen las personas LGTBI y quienes no somos normales desde su ideología. Señorías del PP, retiren esta enmienda, lean, piensen, acepten el país que gobierna y dejen de robarlo y de saquearlo. Hagan su trabajo. ¡Gracias!